Hola amigos jugueteros, estamos aquí en el lago de Nico No te alejes mucho porque a lo mejor no llega la voz Sí, sí, si me va a acercar, tranquilo Vale, a ver, y nada pues Ándale, tienes al cámara, si es que Este es nuestro vídeo de la reacción al anuncio de Nintendo Switch Habíamos hablado sobre la previa, tenía que ser Boom, juego, boom, juego, boom, juego, boom, juego Al final no fue boom, juego, boom, juego, boom, juego Se dejó a entregar un poco el concepto bastante, un poco imaginativo Ya lo habíamos visto en muchos sitios Hay tablets, el Wii U, Gamepad Para mí un poco decepcionante Es interesante en el sentido de poder jugar en cualquier lado Pero no lo veo yo lo suficientemente capaz para captar al mercado Despoñándose a Alejandro Se ha tenido que ir porque se está despoñando Bueno, aquí tenemos audiencia que no le gusta el mensaje en el directo del mensaje en directo Bueno, pues, ¿por dónde iba? Yo no veo salida Vi la forma de jugar con la pantalla Eso, una puta basura Conectar esa cosita a la tele me recuerda a la UYA Poca potencia Seguimos en las mismas, chicos Nintendo no aprende Se está hablando de la tecnología Parece que la tecnología no va a ser la mejor Era algo de esperar Pero es que estamos hablando de que va a usar una tegra Una tegra probablemente modificada Pero no la última generación Excepcionante Y bueno, después está la forma de conectar los manditos ahí El tema de que hay casi que tres sistemas de mando El mando pro El mando donde pones los yostitos Los yostitos al lado de la pantalla El mismo lío de siempre Aunque un poquito más hardcore Esperemos también ver más información Y poder tomar alguna conclusión realista Pero desde mi punto de vista Se nota que Mugwata ha estado en el proyecto Bueno, Mugwateros Espero que estén más contentos que yo con NX Porque no se ha visto ningún juego Que es lo que yo quería Eran todos gameplays preprogramados ¿Y qué le vamos a hacer? ¡Ahora!